Gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Esto se realiza en el Doral, pero pueden venir familias de cualquier parte del condado. Esto es una iniciativa de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira, que hoy está de cumpleaños precisamente. Felicidades a Giovanni. Le mandamos un fuerte abrazo y un cordial saludo. Muchas felicidades. Y bueno, decidió ayudar a todas estas familias que necesitan una mano y sobre todo una orientación. Ya son casi nueve años haciendo este evento y definitivamente la aceptación de la comunidad ha sido increíble. Se llama operación de regreso a clases porque ya estamos a las puertas de que los chicos regresen a sus aulas. Y uno piensa, aquí en Estados Unidos es el país de la abundancia, pero hay familias que realmente lo necesitan, que son de escasos recursos y que muchas veces no tienen para comprar las mochilas, para comprar simplemente lápices para que sus hijos puedan utilizar en la casa. Bueno, el promedio de un padre de familia por hijo son alrededor de 500, 600 dólares. Entonces, si tienes 3, 4, 5 hijos es muy, muy difícil ayudarlos a todos a que regresen con todo lo necesario. Entonces, nosotros nos dedicamos a ayudar a cada niño, un alivio, como siempre les digo a toda la comunidad. No le damos la lista escolar, pero le damos su mochila con casi todos los útiles escolares. Ustedes realizan también una gala anual para recoger fondos de manera que ustedes puedan proveer todos estos útiles escolares a los niños. Así mismo, una gala y también quiero dejarles saber a todos las personas que nos están viendo que tenemos nuestro programa de becas anual, que tenemos 3 becas y 5 becas para cargadas técnicas para todos esos jóvenes que quieran superarse por medio de la educación. Ya lo saben, es este 4 de agosto, domingo, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Ustedes estarán allí en esta dirección, creo que está en pantalla, es 101-81-Northwest-58 calle en el Doral. Eso lo hacen al aire libre. Al aire libre. Y tienen diferentes actividades. Rápidamente, Wendy. Tenemos bailes, tenemos payasos, tenemos caritas pintadas, comida, todo es completamente gratis. Esto es un evento abierto al público y para toda esta comunidad que lo necesita. ¿Alguna dirección de internet? La dirección del evento es, bueno, la dirección del evento es 101-81-Northwest-58 calle y puede ir en www.tfkmfoundation.org. Repite la dirección de internet. www.tfkmfoundation.org. Ya lo saben, así que si quieren participar en este evento y también si quieren donar, pues regresarle a la comunidad las decisiones que cada familia tiene, ¿no? Hay que siempre retornar. Así mismo. Muchísimas gracias, mi querida Wendy y Gineda. Les deseamos lo mejor en este super evento. Ya lo saben, este domingo a partir de la hora de la tarde. Muchas gracias. Y luego se finaliza. Y luego se finaliza.